4 de mayo en el Centro de Atención Municipal, el CAMU, que está en el barrio Lavalle. Una jornada de danza inclusiva. Y por eso estamos aquí ya con invitadas, invitados, justamente, que nos van a contar sobre esta jornada. Así que quiero darle la bienvenida a Alejandra Guerrero, a Daniela Luz y a Jean Roussiot. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes también por recibirnos. Bueno, cuéntanos un poquito sobre esta nueva, ¿segunda jornada? Sí, así es. Segunda jornada de danza inclusiva en el marco del Día Internacional de la Danza, que fue el lunes pasado. Bueno, venimos trabajando bastante con los jóvenes. La SID ha crecido un poco más. Y en esta oportunidad elegimos el barrio Lavalle para hacer la jornada. El año pasado fue en el barrio 20 de junio, en el Centro de Jubilados. Como se dificultó demasiado con la cuestión de los recursos, este año tratamos de, bueno, le pedimos al municipio que se dieran el espacio para la jornada. Así que, bueno, acá tenemos a Ale, que es un referente social de Lavalle. Así que la idea es poder articular también en el territorio. Profundizar un poquito más, o sea, que no sea una apuesta de un evento, sino que también haya un contacto más cercano con el barrio y con la gente que lo habita. ¿Y cómo va a ser la jornada? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo está diagramada, organizada? Hay mucho, me parece, ¿no? Sí, sí. Igual, Maso, a diferencia del año pasado, no vamos a brindar tantas capacitaciones, por lo mismo, por la falta de recursos, pero decidimos dar una sola capacitación de danza inclusiva destinada a la Fundación Facilitar, que también el año pasado estuvieron como espectadores y les encantó. Y nos pidieron en esta segunda edición poder presentar una producción artística. Así que van a intervenir con algo de folclore y desde la SID vamos a brindar una capacitación solamente para ellos en la sala de danza del CAMU. Así que ahí también pensando cómo profundizar en el laburo territorial también. Muy contentos y agradezco a la Fundación que se acercó, que tiene interés, porque es toda una logística traer a los chicos del centro de día. Fin de semana. Así que bueno. Bueno, y Alejandra, desde, bueno, articulando ahí con la Junta Vecinal del Barrio. Así es, bueno, ya venimos trabajando con Luz hace bastante tiempo en esta intención de recuperar espacio, ¿cierto?, en el barrio. Si bien nosotros tenemos un espacio hoy que alberga mucha gente, que bueno, si bien es cierto, el CAMU es un espacio importantísimo para nosotros, por todas las herramientas con las que cuenta. Entonces, obviamente somos uno de los principales interesados en poder recuperar espacios tan importantes como ese. Y qué mejor que hacerlo en un día tan especial como este para todos, que es el Día de la Danza. Y no solamente por lo que tiene que ver con esta fecha, sino que por todas las actividades que hoy está brindando el CAMU. Articularlo con la Junta creo que es fundamental. Nosotros hoy contamos con un número muy importante de vecinos, de niños, de adolescentes, de adolescentes. Y poder también acompañar a estos eventos, a estos espacios, para nosotros es fundamental. Para recuperar también algo que para nosotros es importante, que es la cultura, ¿cierto?, llevarlo al barrio. Creo que es una de las cosas y objetivos para este año. Bueno, en nuestro espacio y también en este. Y bueno, algo que hablábamos con los chicos hoy justamente fuera del programa es el tema de la tradición. Que no quede solamente en un evento específico, sino que sea algo que se pueda traspasar en el tiempo, que sea algo integral y que sea algo que pueda perdurar por años. Y arrancar con las primeras infancias, con los pre-adolescentes y adolescentes es fundamental para nosotros. Bien, y Jean, ¿cómo llegaste vos a este mundo? Bueno, yo principalmente no soy alguien que participa mucho de lo que es la danza, porque nunca me llegué a integrar, por así decirlo. O sea, bailo por diversión y porque me gusta. Y bueno, no es como que tomé una carrera o tomé alguna clase nunca. Simplemente porque descubrí algo que me encanta. Descubrí algo que es el K-pop, que bueno, hoy en día es un poco conocido. No mucho acá, pero sí en general me atrapó mucho lo que es el baile. Entonces es lo que quiero hacer, lo que me gustaría con la carrera hacer. Está bueno. Y la iniciativa también que tuvieron este año de acercarse a la CIR para poder gestionar con nosotros también un trabajo en equipo, colectivo. Y bueno, nosotros estamos súper contentos de que sean parte. Hay una compañera de él, Morena, de 16 años, que me va a acompañar para dar la capacitación. Así que eso me parece súper importante que también la juventud pueda, como él dice, no estudie algo por ahí formal, pero sí le apasiona la danza. Y bueno, creo que eso también es fundamental, porque si no hay pasión por lo que uno hace, no se llega muy lejos. Un espacio para expresarse, de encuentro, con múltiples cualidades, digamos. Bien. Hay dos cosas sumamente importantes que tienen que ver también, como decía Ale, con respecto a la cultura. Y lo que queremos hacer en el CAMU es empezar a intervenir y dejar como un sello identitario en el espacio. Así que pensamos que un mural podía llegar a ser una primera intervención en el espacio. Bueno, invitamos a los chicos del barrio para el barrio. Van a estar ellos mañana a partir de las 10 de la mañana, interviniendo una de las paredes del exterior. Después van a estar los chicos de la Murga, de Lunáticos y Lusos, a las 3 de la tarde, en la calle que está frente al CAMU, como despertando ese espíritu previo al inicio, que el inicio va a ser a las 3 y media de la tarde. Bien. Bueno, y ahí va a haber un contexto histórico sobre el día de la danza, el porqué y demás. Y vamos a incorporar algo novedoso, que son batallas de danza de distintos estilos. Va a estar abierto para la juventud, para el que quiera participar. Menos de una horita. Y después arrancarían las producciones artísticas de 11 grupos que van a estar. ¿Querés nombrarlos? No me lo estudié, pero básicamente son más de 11, 12... Sí, y muy diverso. Lo mismo que el año pasado. Nuestro objetivo es que sea intercultural, de distintas ramas de la danza. Va a haber salsa, hip hop... Ahí se ven algunos, pero estamos viendo en pantalla. Esos son los nombres de los grupos. Bien. Capoeira, que es algo también muy nuevito en la comarca y van a participar. Así que nada, después de la batalla vienen las presentaciones artísticas. En ese interín también va a estar la capacitación con la gente de la fundación. Y teníamos el objetivo de hacer una instalación también como sello identitario de una muestra de fotos de tres fotógrafos de acá de la comarca. Que ahí nos compartieron un material. Pero bueno, estamos tramitando el hecho porque son todas intervenciones nuevas en el espacio. Y eso conlleva una decisión política también. También. Así que estamos ahí pujando. Igualmente agradezco a la legislatura que fue quien nos obsequió las 11 fotografías. El municipio que participó también con el espacio. Bueno, los chicos de Breaking, del Barrio para el Barrio. Hay muchas organizaciones sociales que estamos trabajando transversalmente y por eso lo podemos llevar a cabo. Bien. Porque si no, en este contexto, sería imposible. Pero así se hacen las cosas, ¿no? Colectivamente. Invitación hecha mañana a partir de las 10 de la mañana con el mural que se va a empezar así. Y después, a partir de las 15 horas también con la murga y ya después con toda la grilla que está preparada. Hasta las 8 de la tarde. Hasta las 8 de la tarde allí en el campo. Muchísimas gracias por estar acá y contarnos los detalles de esta organización que lleva poner el cuerpo y su tiempo, obviamente. Y estaremos allí en contacto. ¿Algo más puedo compartir? Sí, dale. Hoy nos entregaron la Declaración de Interés Cultural en el Consejo Deliberante. Así que también estamos muy contentos porque nuestra idea es poder sostener todos los años esta Jornada de Danza Inclusiva. Y que esta declaración también nos habilita a tener mayor visibilidad y compromiso. Porque no es solo un evento y un festejo, sino es un compromiso con el barrio, con la comunidad. Así que bueno, van sucediendo cosas. Más allá de todo el contexto, pasan cosas lindas. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y todos los éxitos para mañana. Muchas gracias. Bueno, de esta manera nos vamos a compartir un corte. Y ya en un ratito volvemos con el tramo final de este encuentro informativo de día viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!